¿Qué es el ministerio de la Igualdad? Existe una alta consejería en la que lleva este tipo de asuntos de los que se hará cargo el famoso Ministerio de la Igualdad que tendrá la señora Francia Márquez y esto para defender los derechos de las comunidades excluidas es lo que se dice por lo menos en el objeto de lo que será ese ministerio pero no es otra cosa distinta que más burocracia. Un nuevo ministerio en Colombia puede llegar a costar entre 80 mil y 100 mil millones de pesos lo que significa que el Ministerio de la Igualdad tendrá la misma equivalencia de la Secretaría de la Mujer que hoy existe. Esa consejería doctor Fernando para la equidad de la mujer tiene un presupuesto anual de 1.147 millones de pesos escuchen bien la cifra 1.147 millones de pesos frente a los 100 mil millones de pesos que puede llegar a costar el Ministerio de la Igualdad. Pues hoy martes 18 de octubre se va a radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad que va a ser dirigido como lo aseguraron desde la campaña la señora vicepresidente Francia Márquez. La fecha se había pospuesto en un par de ocasiones hasta que por fin llegó el día en que se pudiera llegar a presentar el proyecto de ley. El Ministerio de la Igualdad fue una de las propuestas de campaña. Recuerden ustedes los sectores feministas habían reclamado por la demora en sacar adelante la creación de ese nuevo ministerio y con este ministerio doctor Fernando de Ollentes Colombia ajusta 19 ministerios. Recordemos que en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez los ministerios fueron 14 y de allá a acá ya vamos en 19 y falta todavía el del Ministerio de la Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana. En este nuevo ministerio también habrá algo que llaman ellos el enfoque sobre mujeres, jóvenes, minorías étnicas, población LGBTIQ, más entre otros. Lo que ha dicho doña Francia Márquez es lo siguiente, abro comillas. Queremos que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantías de derechos, tenemos igualdad y oportunidades para la juventud. También dijo que las mujeres son el 52% de la población, pero repara que aún el patriarcado, que tal este lenguaje, y el machismo sigue violentando el derecho de las mujeres. Esa es una de las tareas del ministerio, avanzar en políticas públicas que permitan a las mujeres las garantías de sus derechos. Es lo que ha dicho doña Francia Márquez, quien va a estrenar el ministerio, en medio de los anuncios del mismo gobierno de que se está logrando bajar los costos de operación, o más bien, de burocracia, en el mismo gobierno. Cosa que no es tan cierta, porque mientras se eliminan un par de secretarías o de consejerías, aparece un ministerio que puede costarnos cerca de 100 mil millones de pesos al año. Increíble, pero así vamos. ¿Qué horror? Ministerio de la Igualdad. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? Bueno, 100 mil millones de pesos, pero para eso tenemos reforma tributaria, ¿no? Entonces doña Francia Márquez tendrá cómo divertirse y darle a la mujer las oportunidades que no tiene. Así no, así no. A la mujer se le da reconociendo su talento, sus capacidades, incorporándola a la vida política, a la vida administrativa del país, lo que se está haciendo hace rato. Ministerio de la Mujer. Dios nos tenga.